Que siga girando, bienvenidos al PAI VIDEOS y hoy te traigo la Vogue DS300 Vamos a hacer una pequeña tomita de contacto y a sacar un poco las conclusiones de este nuevo modelo que entra a Argentina La marca Vogue es la marca premium de Lonshin Lonshin es la marca asiática, se podría decir, más grande de China Aunque muchos dicen que es una de las más grandes Para mí es la más grande del país asiático Marca que tiene colaboraciones nada más y nada menos que con BMW, BMW Augusta y otras marcas muy pero muy importantes Pero hoy te voy a hablar de esta Vogue DS300 Una trial monocilíndrica que invita a iniciarte en este mundo tan lindo de los viajes Comencemos con sus llantas que son de 17 pulgadas De aleación y es más que obvio que es una trial apuntada al asfalto También dispone de una quilla para proteger de las piedras en la parte baja del motor Esta quilla a la vez oficia de cubre carter Su iluminación es full LED También tenemos un parabrisas regulable en altura Viene bastante equipada esta Vogue DS300 El tablero que te puede gustar o no Viene con una pantalla de LCD con un tamaño bastante considerado Con dígitos blancos sobre un fondo negro de alto contraste con tratamiento antireflexivo También cuenta con una toma USB para conectar tu celular o el navegador de GPS para viajar Su cilindrada es de 292 centímetros cúbicos Refrigeración líquida, inyección electrónica Bosch Su distribución viene con doble árbol de levas a la cabeza Cuatro válvulas Su relación de compresión 11 a 1 Potencia máxima 29 HP a 8500 revoluciones por minuto Velocidad máxima 130 kilómetros por GPS reales Y su par máximo Nm 25 Nm a 6500 revoluciones por minuto Nada mal Ahora pasamos a la prueba onboard que le hicimos Una pequeña toma de contacto que nos animamos y la llevamos a una vieja tosquera Para probarla también en caminos duros Las primeras sensaciones cuando te subís son que Las primeras sensaciones son agradables Es un asiento confortable, cómodo, como que te calza justo Y un tablero con bastante información Acá tenemos cuenta vuelta, combustible Acá nos marca la velocidad Kilometraje, más o menos un consumo por litro Que no es el adecuado, pero nos da Acá está la temperatura del motor, la batería Tacto de embrague me gusta, bastante suave Así que vamos a probarla Ahora vamos a ver cómo se ve la cámara Así que tampoco vamos a poder ponerla fondo fondo Pero acá el dueño nos permitió acelerarla un poquito Bueno, el cambio pasó bastante fácil Y ahí vamos Vamos a salir por acá, por colectora Así vamos hablando un poco De las primeras sensaciones Con la Vogue DS300 Bueno, noto que la caja de cambios La palanquita de cambios Me queda un poquito alta el empeine Eso se puede corregir igual Se puede corregir bastante bien Vamos a pasar por esta lema Para ver la amortiguación También bastante buena Las vibraciones a 60 kilómetros por hora Se notan Apenas imperceptibles Pero se notan Igual veo un poco menos que mi TRK-51 Mi ex TRK-51 Eso lo notamos Motor Reacciona bastante bien Sinceramente esperaba un poquito más de Power Pero quizás yo ya me estoy acostumbrando un poquito a la Vogue Vamos a ver Ahora en unos kilómetros voy a cambiar el chip seguramente Me voy a adaptar Vamos en tercera Cuarta Estamos poniendo el frenado Bastante bien la respuesta del frenado Vamos a exigirlo ahora Vamos a ver Vamos a ver Radio de giro Muy bueno Se comporta muy bien En este tipo de terreno Muy buena suspensión No tenemos una bomba adecuada No tenemos una bomba adecuada Bastante bien gente Bastante bien Le dimos Una cagadita Tranqui sin matarla Y puedo asegurar que esta moto En estos terrenos En estos terrenos duros Y un piso duro Y ondulado A pesar que no tiene las bombas ideales Se comporta bastante bien Nos cansamos Para terminar esta toma de contacto A pesar de que sea toma de contacto Nos hicimos nuestros kilómetros Como siempre te digo Que hay en el pay videos Probamos la moto No te choreamos Tenemos respeto por el hermano motociclista Y ese código que tengo Con los motociclistas Porque yo soy un motociclista Y ante todo Se deben todos mis respetos ¿Sí? Ya está la basílica Y ahora te voy a dar Mis opiniones Sobre esta Vogue DS300 Una moto que Precio calidad No es mala Podría ser un poco mejor el precio Yo creo que Para ser una moto Que está estrenando ahora No estaría mal Que el precio se acomode Un poco más ¿No es cierto? Un poco más A las expectativas No está mal Porque los tipos O sea lo que es la marca Vogue Acá le importa llegar a Argentina La están vendiendo la moto La venden Bastante bien Pero Considero que Podría costar un poco menos Porque es un producto Nuevo Pero bueno Ya es otro tema A ver ¿Qué veo que tenemos de bueno? ABS Que no te lo trae cualquier marca De cualquier moto Unas muy buenas Suspensiones Porque la verdad Que nada que decir Las suspensiones se comportaron Más que bien Sobre todo Entrando una vieja tosquera Acá en la ciudad de Luján Donde la pudimos probar Y Y la moto anda Más que bien Sorprende Cómo trabaja la suspensión A pesar de ser una Asfáltica Que uno dice Puede ser un 80 Un 80-20 Un 90-100 No Te diría que está 75-100 Y que con unas gomitas Con taco Ojo eh Porque te la podés Rebuscar muy bien Trabaja muy bien El recorrido De las suspensiones De esta Boeing De S300 Eso es todo Lo que me gustó Su velocidad final Nosotros Estamos probando Esta moto Con un motor Muy nuevo Llevamos a 135 Km por hora Y tenía un restito más Entonces Es como que arriba Funciona como un 250 Y no es un 300 Grande Por así decir Es un 300 Que es un pelín Más que un 250 Me explico Que hoy A que no nos encontramos Con ese 300 centímetros Cúbicos Poderoso Que empuja Como loco Pero Anda Bastante bien Vibraciones Tenemos como todo Monocilíndrico Mucho menos Que en la TRK 251 Tanto en baja Como en medio Tablero No me gustó No me gusta El tablero La forma que tiene Si la información Es muy buena Algunos ruidos Como Escuchan Tenemos Algunos pequeños ruidos A ver si se escucha ahí Pequeños ruidos Acá adelante Que son Más que nada Del parabrisas Ahí lo trago No pasa nada Eso Tampoco Me gustó Como para que vayan Sabiendo Que es lo que no Me fue gustando Maniobrabilidad Excelente Tenemos un andar Excelente Respuesta Tampoco en bajos Muy buena Y un motor El motor Está equipado Está equipado Con un motor Bastante confiable ¿Sí? Entonces el motor Nada que objetar Para mi gusto Me gustaría un poco más De velocidad final El consumo Esta moto Que siga girando Que siga girando Que viaja muy bien En lo que es Ruta Que podés ir a 110 Tranquilamente Con un poco de respuesta Un consumo Adecuado Se podría decir La amortiguación Excelente Poca vibración En la moto ¿Sí? Eso Yo creo que Hubiera sido Ideal por ahí Cómoda Me pareció Una motocómoda A pesar que yo Mido un 81 Iba un poco más cómodo En la TRK Gente ¿Sí? La TRK Iba un poco Más cómodo Todavía Estamos Bastante bien Bastante bien Por lo que el producto Vale Me parece Que está acorde La TRK Un poco más cómodo Con las piernas Pero no es No es incómodo Que no se piense mal Es muy cómodo No me la TRK Todo el tiempo Es una moto Que tuve hace poco La última Trail que tuve Asfáltica Y esta moto Compite directamente A un precio Por ahí Más económico Me gustaría Que me deje Dicho acá abajo Este video ¿Qué te parece Esta Bob DS300? Si te gusta Si te la comprarías Si no te la comprarías Si no te hace mecha Que sea China Todo eso Me lo puedo dejar Dicho Acá abajo Yo creo que El mundo está globalizado Y nos tenemos que dar cuenta Que hay marcas Que se están poniendo De acorde Y vienen muy bien Equipadas ¿No? No te olvides De compartir Este video Que me ayuda Muchísimo Que vos lo compartas Me ayuda a la difusión Y este esfuerzo Que hicimos Saliendo A testear Tamote un domingo Que iba a ser una tomita De contacto Con una cámara Y se convirtió Y se convirtió Casi en un test Gracias a mis seguidores Que se ponen La 10 Y hay marcas Que no me prestan Las unidades Dios sabe por qué Porque no la tienen O porque No sé Les da un poco De quickie Venir a que uno Les diga El taller no me gusta O estuvo floja acá O estuvo floja allá Pero la moto Bastante bien Estéticamente Bueno Te lo dejo Tu criterio Hay gente que le gusta Y gente que no Yo no la veo Ni espectacularmente De fachera Pero tampoco la veo Fea la moto ¿Sí? Así que Que bueno Bien En resumen Es una buena Trail asfáltica Para incursionar En el mundo De los viajes De un on-off Livianito Y tampoco Es la mejor Trail Ya en Argentina Pero Por el precio Que tiene Está bien No está mal Así que bueno Que siga girando Nos estamos viendo En los próximos videos Y agradecería Si compartís el video Y haces cosas Porque me dan más ganas A mí y a mis seguidores De poder Haciendo Seguir haciendo cosas Como bien saben A mí no me gusta Dar la vueltita La manzana Como bien saben A mí no me gusta Dar la vueltita La manzana Me gusta Probar las motos Me gusta sentirla Mínimamente Testearla En su hábitat Pero por respeto A ustedes Gente Esperemos que Lo sepan Apreciar Y que podamos Seguir con esto Le agradezco A mis seguidores Que me escriben Arroba Al página Bajo Vídeos Me escriben Por Instagram Para que Podamos seguir Haciendo todo esto Que nos gusta Me parece que me quedé Sin batería En la cámara Que siga girando Para terminar Vamos a resumir Lo bueno Y lo malo De esta Vogue DS300 Y vamos a arrancar Por lo malo Si a vos Que tanto te gusta Que le de con un caño A las motos Lo malo Cubiertas cordial Me parece que La marca Por lo que está pidiendo 650 mil pesos Por este producto Que es bastante bueno Podría acompañar Con unas cubiertas Un poco De mejor calidad ¿No? Pero por lo que están pidiendo Podría poner Unas marcas De primer nivel Yo creo que La moto Se lo merece Pero igual Dejame dicho Acá abajo Este video ¿Qué te parece? La ausencia de balizas A ver si el camarógrafo Puede llegar Tuvimos un inconveniente En ruta Necesitamos parar Yo necesitaba decir Algo de camarógrafo Y me conté Que no tengo balizas Y fíjense Que hay lugar Para poner baliza No sé si me tomo Acá la cámara El tablero ¿Te puede gustar o no? A mí mucho No me ha agradado el tablero Hubiera preferido Una pantallita TFT Sobre todo Por el valor Y el costo Del producto Y vibraciones Acá Que lo estuvimos Escuchando en board Algunas vibraciones Algunos ruidos Que vienen Del parabrisa Son los defectos Son los defectos A favor A favor Tenemos Un muy buen andar Nosotros Nos subimos A esta moto Y podemos apreciar Que tenemos Una muy buena postura Sobre todo Para gente alta Yo mide 1,81m Estoy bien Y gente más alta También El dueño de esta moto Mario Mide 1,87m Y entra bien El asiento Te agarra justo Pero anda bien Muy buen andar Yo lo comparaba Como antigua moto La TRK51 Vibra muchísimo menos Un motor que esperaba Más respuesta en alta En alta Es como que se queda un poco Pero podés cruceriar Muy bien A 110km por hora Un consumo De 3,8 litros Los 100km Mezclados Ciudad y ruta Bastante bien Para hacer Un 300cm Cúbicos Tanque de combustible De 16 litros Muy buena autonomía Casi 400km De autonomía Las terminaciones De las El asiento Son bastante bueno Cómodo Para el Para el piloto No tan cómodo Algo duro Para el acompañante Y este nuevo modelo Que está entrando Ahora al país Viene Con un Trae el top case Y agrega baúl Se lo sacamos El baúl Porque es bastante No tiene una muy buena calidad Y hace bastante ruido También me está diciendo El dueño Que no le gustaba Como cerraba Estas son las impresiones De esta Vogue DS300 Que superó Mis expectativas En terreno Escarpado En la parte Trae el Donde No pensé Que iba a andar Tan bien Las suspensiones Se comportan bien Con un muy buen Recorrido Si A mi me parece Que es lo mejorcito Y que con unas cubiertas Con tacos Tranquilamente Se podría disfrutar En un Off Un poquito Más fuerte O sea que si vas A la montaña Tenés una moto Que te acompaña Bastante bien Luces de footlet Con una muy buena Iluminación Y este para brisa Regulable Que también Si bien hace ruido Tengo que decir Que lo puedo regular Y levantar Todavía un poquito Más en altura Te diría Que si le tengo Que dar un puntaje Le daría 8 puntos Bastante bien Para el precio Que sale Tenemos ABS La verdad que Bien Aprobada Que siga girando Música